Bueno, he ido a Santusen ¿Cómo llegar a Santusen? Voy a visitar Santusen Para ir a Santusen me sentí a coger el tren y eso y bueno yo te enseñaré un poco muy antes Managra Hay un pueblo de pescadores que bueno, que les gusta pesca les gusta esto entonces está bastante bien y eso y es bastante recomendable Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.